Hola, hey que tal chicos como están, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Ustedes se estarán preguntando por qué estoy vestido de esta manera o bueno, por qué llevo esta camiseta Y yo mi querido panda te voy a decir que el video que verán a continuación lo acabo de grabar ayer Y esto porque decidimos darle un regalo a mi novia, la española, que estuvo cumpliendo la semana de octubre, el 30 de octubre Entonces básicamente lo que tratamos de hacer fue darle una serenata Una muy bonita serenata amigos, claro está que ella se puso celosa Entonces el video se trata de esto Para los que aún no se han visto el video que subí con mi suscriptora Que le regalé un personaje debido a que estaba cumpliendo años Tal parece que a la española le dieron celos Yo espero que te quedes hasta el final porque el video te va a hacer reír demasiado, ¿vale? Hola Hola Ah, ¿qué pasa mi amor? Pues que me pasa que estoy bastante molesta contigo tío Estoy muy mosqueada Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo así? No entiendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Acaso yo qué hice? Hombre, tú sabes lo que has hecho Tú lo sabes No vengas con que no sabes nada porque yo sé que tú sí lo sabes Pero explícame, por algo te estoy preguntando, ¿qué pasó? Hombre, que he visto tu último video y he visto que le has dado regalos a una chica desconocida Joder Amor, no, es en serio, es una suscriptora No te pongas así Hombre, yo soy tu novia Nunca me has dado un regalo Y estuve también de cumpleaños y no me has dado nada tampoco Ni siquiera las felicitaciones tío Más fácil me han dado el feliz cumpleaños tus suscriptores que tú Venga ya Princesa, pero no te pongas así Esto Mira, estuve muy ocupado y no te pude felicitar Pero quiero que me perdones, por favor, porque no fue mi intención Tú una semana bastante ocupada, créeme Hombre, estoy segura que se te ha olvidado Y lo han recordado más fácil tus suscriptores, tío Venga ya Uy Hombre, deja de jugar que estoy hablando en serio, tío Ok, está bien Lo único que quiero es que me perdones porque pues no fue mi intención haberte hecho esto No, hombre No te quiero perdonar nada, que no te quiero perdonar Ay, pero no te pongas así que es ¿Y sabes algo? Es que justo iba a grabar una partida para el canal Pero pues estás toda molesta y No, que no vas a grabar ninguna partida, tío Me dejas sola el día de mi cumpleaños Y ahora también me vas a dejar sola Seguramente vas a ir a grabar con esa suscriptora tuya A mí no me mientas ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Perdón? No, no, no es lo que parece No es lo que estás pensando Yo no voy a grabar con ella Si es lo que parece, tío Es lo que parece Y ya está Deja de decir mentiras, tío De verdad Y tú lo único que haces es hacer emotes Lo siento, espera, lo siento Se me fue, lo lamento Quédate quieto No, espera, espera Ya Hombre, estoy a punto de salirme Y no vuelves a saber nada de mi tío Lo digo completamente en serio Ay, ayúdenme Ayúdenme O sea que me piensas terminar por algo así Hombre Que si Ni te he hecho de nada Ven, espera Voy a salir y ya te invito, ¿sí? No, hombre Ay, sí Dime que sí Te tengo una sorpresa No quiero ninguna sorpresa de tu parte, tío De verdad Se dice gracias, maldita cerda malagradecida Ya vengo Bueno Amigos No sé qué está pasando Pero parece que se enojó Yo sabía que se iba a molestar Simplemente Le obsequié un regalo A mi suscriptora Por el día de sus cumpleaños Porque fue una persona bastante bonita conmigo Pero No sé por qué se molesta Parece que es bastante tóxica Ay, qué tóxica Pero pues Nuestra sorpresa Va a ser la siguiente Que se me acaba de ocurrir Vamos a ir a inventario Y vamos a decirnos De mariachi ¿A dónde está el traje mariachi? Yo sí tengo ese traje Esperen Espero que sí Oh, lo tengo Exacto Me falta el sombrero Pero pues no pasa nada Qué galán Y le voy a dar una excelente serenata Así que Espero que todo salga bien Pero antes Quiero mirar una cosa Creo que es acá Donde uno consigue el traje mariachi Ah, exacto Ya Ok, amigos Acabamos de comprar el sombrero de mariachi Para vernos de esta manera Y también Vamos a comprar Los zapatos No sé por qué no había comprado este traje antes Creo que son estos Vamos a enviarle la solicitud Hola, mi amor lindo Ya regresé ¿Y qué te has puesto, tío? Te voy a dar una serenata, bebé Una serenata que jamás olvidarás en tu vida No quiero una serenata Pero es que esto lo hago porque Es tu cumpleaños Sé que no estás cumpliendo años hoy mismo Pero quiero celebrártelos ¿Y dónde me quieres dar la serenata, tío? Joder, que estás loco Ah, pues vamos a entrenamiento Ya que lo tienes ahí listo para ir allá Y te voy a cantar unas buenas rolitas, amor Para ver si te baja ese humor Ah, el macho Con que entonces estás muy agresiva el día de hoy, ¿verdad? Sí, hombre Agresiva Tú me pones agresiva Yo no lo llamaría agresividad Estoy reclamando por algo que me parece justo, tío Como te has olvidado de mi cumpleaños Y la verdad es que no estaba esperando nada Yo no quiero regalos ni nada por el estilo, tío Pero joder, venga Pero nunca es tarde para hacer algo Cierto Ven, sígueme Te quiero llevar a un lugar muy bonito Bueno, tenía pensado hoy llevarte al cine Pero creo que no es algo para este tipo de cosas Como festejar un cumpleaños, ¿no? ¿Ves el horizonte que hay allá? Ajá Sí Yo también lo veo Está genial Ok, como me deciden mariachi Es obvio que te debo cantar Y por eso estoy aquí Porque te voy a cantar una serenata Así que quédate acá ¿Me ves? No, no te veo Hombre, ya te veo Bueno, ok Entonces se supone que yo vengo acá Y entonces esa es tu casa Y yo te empiezo a decir Te empiezo a cantar ¿Qué quieres que te cante? Oye, pero, pero, espera ¿Qué está pasando acá? ¿Quién está allá? ¿Por qué hay un hombre? Me estás engañando ¿Quién es ese? Seguro el 654 de los cumpleaños Estabas con otro Y yo venía a darte una serenata Me voy ¿Siguen hablando? No, es que siguen hablando Tranquila Sí, hombre Eso seguiría haciendo ¿Qué? ¿Estás retándome? Hombre, que ha venido otro Ya, güey Por favor, idiota Joder Sí, tranquila No, no te voy a cantar nada Adiós, me voy Sigan hablando Venga Ahora sí viene lo chido Mire, yo también tengo aquí Una compañera Bueno, ¿y mi serenata, tío? Como estabas con otra persona Entonces, pues vi que estabas ocupada Y no querías la serenata No, eso de hacer que me respete el tío Mira que me está encoqueteando Lo siento, pero Estoy yendo con esta chica que me llamó ¿Es mi dúo? Que me ha preguntado No me digas Ah, te ha preguntado que si quieres ser dúo Pues yo también tengo Acabo de tener un dúo Y me voy para cine con ella Vale Le he dicho que vale Si te preguntas dónde estoy Ahora mismo Estoy en el cine con alguien Bueno, tío Pásala bien Porque no voy a hacer que quieras venir No, no quiero ir Ya yo no aguanto ya Ya yo no aguanto Oh, qué pesado Es que se han vuelto estos días Ahora estoy preguntando Qué es lo que quiere A la chica Con la que estoy en el cine Me está preguntando Que cómo me llamo Hombre Que estamos haciendo el fruto y delicioso ¿En dónde? ¿Cómo así? No Si quieres ser mi dúo Me dice el tío este No te entendí ni verga No es inglés Bueno, acabo de terminar de ver la película Así que Yo voy por allá Voy saliendo del cine ¿Qué vienes a hacer? Pues la serenata ¿Dónde estás? Hombre, que estoy tratando De escapar de este tío Joder Qué pesado Que te caigo Que te caigo Joder Espera Vamos, voy a traer un carro Ven Y nos vamos de acá Súbete Corre, corre Que viene Vamos, vamos Vamos Nos está siguiendo Sí, creo que encendió el auto Hombre, que viene Vienen los dos Joder Esta cosa no podría ir más lento El Juan Sanfón Manejas tú entonces, maneja Viene detrás de nosotros Corre Pisa el acelerador Huyamos de Latinoamérica Qué tío tan fastidioso Tío, qué pesados Mete a la derecha A la derecha A la derecha Estamos escapando De Latinoamérica Hombre, sigue el detrás Ven, bajémonos Sígueme Unos momentos después Tío, qué salata eres tú Qué, qué dices Esto es un regalo Acaba de llegar un regalo Para la persona más bonita De este mundo Un regalo Pero qué dices Hola, soy tu regalo Y te vengo a hacer una serenata Tan, 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 tan Que suene la pólvora Bueno, ahora llegó el momento de cantarte Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a la española Feliz cumpleaños a ti Hombre, gran, serenata tío No, no, no se acabó de esperar Ahorita sigue la canción esperada del año La que tú estabas esperando Y me estabas pidiendo ¿Qué? Ajá Ok, aquí vamos Tres, dos, uno La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Qué es lo que le falta? Una pata para caminar, ¿cierto? Ajá Dios, alguien abajo Alguien abajo ¿Adentro alguien? No te preocupes Joder, es que me has dejado aquí arriba Y yo sin armas Qué pesado Hombre, que Te van a matar Y yo estoy aquí arriba Tú tranquilo Deja mi cabrón Perdón Me van a matar Piedra ¿Qué dices? Yo sé defenderme Tranquila, quédate ya Yo me encargo de ellos Miren el tamaño de esos huevos ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira! Ya Ok, ya me encargué de ellos Si quiere vamos a lootear Y vamos a una casita Y allá te canto otra canción Ven por acá Entra rápido a la casa No, ya valimos Son súper buenos Van a Miren el tamaño De esos huevos ¡Noooo! ¡Noooo! Ay, ni no Bueno, van a matar No, no te cruces así Andas valiendo Verga No, pero es que Te dije que te metieras A la casa ¡No, no, 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 no! Entonces te mataron Hola Ok amigos Parece que Sananita Se desconectó No sé por qué No alcanzamos a cantarle La canción que ella quería Seguramente Se ocupó en algo Puesto que Ella se la pasa ocupada Y eso En sus estudios Entonces pues nada Vamos a tratar de ganar esto Yo sé que Ella luego va a ver Este video Y pues Espero dedicarte Esta partida Mi amor Vamos a ganarla chicos Por favor confíen en mí Acabo de ver a alguien Creo que se le había ido El internet a este crack Lo siento amigo Pero necesito ganar Esta partida por mi novia ¿Cuántas paredes Tenemos amigos? Ojalá no me toque Dos Dos a uno Porque sería trágico ¿Saben? Ya sé que voy a hacer Exacto No son equipo Vamos a encargarnos de El que está acá abajo Arriba no sé Vamos a ir por el de abajo Vale, 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 vale Perfecto Voy a ganarla Vamos a ganar esto No No ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vean este lag Vean el lag Amigos Ay babosa Me asustas Burra Oh my god La gané No sé qué fue lo que pasó ahí La gané ¿Vieron ese lag? Wow Esto va por ti bebé La partida que Te merecías Espero que me estés viendo Y te amo Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribirse Compartir Dejar un comentario Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau